En el marco de la Semana en contra de la Violencia, nuestra asociación decidió invitar a una escritora nacida y criada en Bariloche, pero residente en Mar del Plata, y nos pareció que es la oportunidad de que ella venga y presente su libro y sea reconocida en la ciudad. ¿Libro que trata de anticiparnos algo? Son testimonios de mujeres que han sufrido violencia y ella lo cuenta en versos, en poesía. Muy lindo. Muy recomendable. La presentación y la invitación para quienes quieran acercarse es ¿Dónde y cuándo? La presentación va a ser el viernes 25 en el Centro de Retirados de Gendarmería Nacional en Sáenz Peña 164. Hemos estado repartiendo invitaciones, porque ha sido con invitaciones, pero todas las personas que se quieran acercar y conocerla a Patricia, comprar su libro y compartir un tecito que vamos a hacer una cosa linda ahí, las invitamos a partir de las 16 horas. Siempre todo en marco del Día de la No Violencia hacia la Mujer. Exactamente. Nosotros somos parte de la comisión y también somos parte de hacer las actividades y este año quisimos hacer algo diferente. También para nosotros, para nuestra asociación, era todo un desafío, ¿no? traer una persona de afuera y poner todo nuestro esfuerzo, pero lo quisimos hacer y lo hemos podido lograr y eso es muy importante para nosotros. ¡Gracias!